El príncipe es probable que la ruptura de Harry con el príncipe William y el príncipe Carlos continúe hasta que public sus memorias explosivas, afirmó un experto real. El duque de Sussex ha escrito un libro revelador sobre su vida que se publicará a finales de este año. El autor real Duncan Larcombe dijo que es probable que las tensiones entre Harry y su padre y su hermano mayor continúen hasta que se publiquen las memorias. El señor Larcombe dijo ok, revista, aún no sabemos si o con qué fuerza va a criticar a su padre y hermano en el libro. Es difícil imaginar lo que se abacina, pero hasta que ese libro llegue a las estanterías, es muy probable que el estancamiento continúe. Harry dejó al descubierto su ruptura con el príncipe de Gales y el duque de Cambridge. Durante su entrevista con Oprah Winfrey con Meghan Markle el año pasado, de su padre, Harry dijo que ha pasado mucho dolor, pero que seguiría siendo una de mis prioridades tratar de sanar esa relación. Harry agregó sobre su hermano mayor, sabes como dije antes, amo a William en pedazos. El es mi hermano mayor, hemos pasado por el infierno juntos, quiero decir, tenemos una experiencia compartida, pero ya sabes, estamos en caminos diferentes. La relación es espacio, en este momento. El tiempo cura todas las cosas, con suerte, el duque de sus ex publicará sus memorias a fines de 2022, pero no se ha confirmado una fecha exacta. Cuando se anunció el libro, Harry insistió en que sería un relato exacto y totalmente veraz de su vida. Dijo en un comunicado, estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he con... He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia, los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos. Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionada de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente veraz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!